Yo soy Tungyoshi, mi amigo yo, Gusto, Santiago, Gregorio, tu chino, amigo Yo soy Tungyoshi, mi amigo yo, Gusto, Santiago, Gregorio, tu chino Yo soy Tungyoshi, mi amigo yo, Gusto, Santiago, Gregorio, tu chino Yo soy Tungyoshi, mi amigo yo, Gusto, Santiago, Gregorio, tu chino Yo soy Tungyoshi, mi amigo yo, Gusto, Santiago, Gregorio, tu chino Yo soy Tungyoshi, mi amigo yo, Gusto, Santiago, Gregorio, tu chino Yo soy Tungyoshi, mi amigo yo, Gusto, Santiago, Gregorio, tu chino Yo soy Tungyoshi, mi amigo yo, Gusto, Santiago, Gregorio, tu chino Una li盒 en documento de los cuatro disparates Tiene la luz de la luz de los ángeles Corañu, yo sí casi yo, ya me siento, ñu, ñu, ñu Ya ni Cora ni casi yo Mi chongo cuello en bañá, no me nací en la cuñá Ya se está mi la cuñá, ya está bata y suñá Ya se está mi la cuñá, ya está bata y suñá Y se está mi la cuñá, ya está bata y suñá Dora Manuel Martínez, Martínez Y yo era el tío de mi, ya está mi la cuñá Ya está mi la cuñá, ya está mi la cuñá Ya está mi la cuñá, ya está mi la cuñá Hoy, hoy